¿Qué es el proyecto de Hacer Memoria para Hacer Justicia? Hemos rescatado la figura, desde luego, Melchor Musquiz, que ahora adorna la oficina de la presidencia del tribunal. Pero, entre otras cosas, rescatamos este documento, que es el decreto de Melchor Musquiz del 2 de marzo de 1824. Y la historia de cómo lo encontramos es fantástica. Cuando iniciamos un proyecto editorial, ya más o menos en el 2020, empezamos a investigar las constituciones del Estado, a recoger los originales de las constituciones del Estado y a buscarlas con una investigación histórica en los archivos del Estado de México. Por eso, la historia de México es una historia riquísima. Posterior a estas fechas, el Estado de México perdió territorio. Primero, Querétaro, porque la Constitución de 24 inició la tradición de crear estados por reforma constitucional. Así se hizo Querétaro. Ya después, en la Constitución de 17, así se hizo Nayarit, por ejemplo. El artículo 47 de la Constitución dispone, el Estado de Nayarit tendrá el territorio de la antigua Intendencia de Tepic. Entonces, se crea el Estado de Nayarit. Y Querétaro se creó así. Luego, en 1847, se creó Guerrero y volvimos al modelo federal. Y eso fue por una decisión de carácter militar, porque eran los gobernadores de los estados los que disponían de la milicia cívica, de las milicias nacionales, que eran los que estaban plantando cara al ejército invasor en 1847. No era el ejército regular, que por cierto, la única batalla que ganó México en la guerra del 47, fue la de la Angostura, comandada por Antonio López de Santana, con el ejército regular. Todas las demás batallas las perdió la Guardia Nacional, la Guardia Nacional de entonces, al mando de diferentes generales, pero eran milicias, milicias cívicas, milicias de ciudadanos. Este año, 2024, es un año de grandes efemérides, de grandes efemérides. Lamento que no sea el año del federalismo mexicano, lamento que no sea el año de Ramos Arispe, lamento que no le demos el realce a precisamente esta época fundatoria del Estado de México, de la Nación Mexicana como federación y también de la instalación de sus primeros tribunales. Así es que es un motivo de mucha celebración este día, el primero de marzo, el inicio formal de los festejos por los 200 años de la erección del Estado de México, los 200 años de la instalación del Poder Judicial. Larga vida al Poder Judicial. ¡Viva el Estado de México!